El registro del inventario de monumentos arqueológicos, que lo califica como si fuera un formativo superior. Pero, digamos, las investigaciones también hablan de un periodo de blanco sobre rojo, también aquí. Entonces, hay muchas investigaciones que están dispersas. Como ven ustedes, el sitio no ha sido estudiado a profundidad. Lo que hay son informes y estudios muy preliminares. A diferencia de lo que vamos a encontrar hacia el otro lado, que es claramente Ichima. Pero también, si miramos en general la distribución de todos los sitios, vamos a encontrar que este sitio corresponde también a una relación con los demás sitios. ¿Cómo se conoce este? Esto se llama Santa Rosa, Huaca Santa Rosa o Huerto de Santa Rosa. Está totalmente encajonado, ¿no? Sí, está encajonado. En teoría, esto debería continuar, ¿no? Observamos que hay una prolongación. Y aquí también. Pero bueno, lo importante es que ha quedado, digamos, este, delimitado ya claramente el sitio. Gracias.